Vamos a ver ahora cómo acceder a nuestro correo a través del portal de Office 365. Para ello abrimos un navegador web y en la barra de direcciones escribimos lo siguiente. Portal.microsoftonline.com Nos aparecerá la siguiente ventana donde escribiremos aquí nuestra cuenta de correo. Y abajo es nuestra contraseña. Accedemos. Este es nuestro portal de Office 365. Si nos fijamos en las opciones de abajo tenemos todas nuestras aplicaciones. Si nos fijamos en el cuadradito de la izquierda y pinchamos, veremos también las mismas aplicaciones. Nos vamos a correo. Aquí tenemos nuestra bandeja de entrada de Office 365. En la parte de la izquierda nos aparecen todas las carpetas. Aquí tenemos todos los correos y en la parte de la derecha veremos la vista preliminar del correo. Si pinchamos sobre un correo, nos aparece en la parte de la derecha. En la parte de arriba tenemos todas las opciones que podemos hacer con nuestro correo electrónico. En esta barra de aquí podemos buscar correos y contactos. Si nos vamos a la ruedecita esta, entraremos en la configuración, bajaremos abajo del todo y pinchamos en correo. Aquí tenemos todas las opciones que podemos realizar con nuestro correo electrónico. Si nos vamos a generar, podemos cambiar el tema, podemos cambiar el idioma. Si nos vamos a diseño, podemos cambiar la forma en la que visualizaremos nuestros correos electrónicos. En la campana de aquí veremos todas las notificaciones que tenemos. De momento no hay nada. Y para cerrar sesión, pincharemos sobre este círculo y cerraremos sesión. ¡Gracias! Gracias.